Feliz Día de las Madres. Esta canción está dedicada de toda la familia, de parte de tus hijos, Santiago, Raquel, María y tu esposo Lucho. Espero que te guste mucho. Si eres un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la hará. Como la flor, como la flor, como la flor, me diste tú. Me marchó, me marchó y yo sé perder. Ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Si querrás como pedro, perderte amor. Con tu adiós, te llevas, mi corazón. Todo el amor que pude dar Como la flor Con tanto amor Me diste azul De marchita Marcho hoy Yo sé perder Pero Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Feliz día de las madres Como la flor Con tanto amor Me diste azul De marchita De marchita Marcho hoy Yo sé perder Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Feliz día de las madres Debajo de estas dos cejas Debajo de estas dos cejas Debajo de estas dos cejas Debajo de los ojos Maldoné 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 Feliz Vía de los Madres, que te pases muy bonito. Voy buscando un corazón que en el verano se perdió y no hay más indicios que alguien dijo que en otra cama durmió. Sigo el rastro desolado de un amor desesperado que no dijo adiós, que más dijo vendría con el alba y no volvió. Desapareció, ni huellas dejó. Y lo busqué, está debajo de la cama y encontré pasos en mi alma de sangre a la fe. No le importó buscar doctor o alguna curación para que no muriera de amor. De pena murió. Y lo busqué, está debajo de la cama y encontré plazos de mi alma de sangre a la fe. No le importó buscar doctor o alguna curación para que no muriera de amor. de pena murió. De pena murió. Feliz Vía de los Madres, que me pases muy bonito. Feliz Vía de los Madres, que me pases muy bonito. Feliz Vía de los Madres, que me pases muy bonito. Feliz Vía de los Madres, que me pases muy bonito. Albán, que me pases muy bonito. Qué pena murió Y lo busqué, está debajo de la cama Y encontré pedazos de mi alma Desangrándose, no le corto Busqué el doctor o alguna curación Para que no muriera de amor Qué pena murió Y lo busqué Qué pena murió Y lo busqué Y encontré Y lo busqué Y lo busqué Y encontré Y lo busqué Y encontré Y lo busqué Gracias Esta canción la vamos a cantar los tres para ustedes queridas mamitas Espero que les guste mucho Cada día que amanece Yo quiero verte Con tu sonrisa de madre y tu mirada transparente Ya que Dios me ha concedido el orgullo de tenerme Quiero decirte Quiero decirte madre mía que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte yo te admiro y te respeto La mejor madre yo tengo Y a Dios gracias Soy por eso Y te haré seguir tus pasos Porque tú Eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevo Si la vida no se para Yo te juro y te prometo Que en mi corazón no existe Somos tú Sangre en mi cuerpo Ahora ven aquí contigo Que mientras te tenga cerca Quiero dormirme en tus brazos Como cuando era pequeña Gracias mamá por verme Por cuidarme Y protegerme Nunca déjete arrullarme Y llévame Tus brazos fuertes Y aunque tu mujer me convierta Quiero ser Tu niño siempre Toma mi mano con fuerza Tanto me sueltes Pero ruego No me sueltes No me sueltes Pero ruego Y no me sueltas Y no me sueltas Y no me sueltas Y no me sueltas Tanto te lo ruego Tanto me sueltas Y no me sueltas Tanto me sueltas Y no me sueltas Y no me sueltas Y no me sueltas Gracias, espero que les haya gustado